Horóscopo de Piscis para hoy, 15 de enero. Ten cuidado y no te involucres en situaciones que te causen problemas posteriores Piscis. En esta etapa tu trabajo requiere estabilidad emocional, se abre un camino nuevo. No presumas mucho de tu situación económica, puedes molestar a alguien y provocar envidias. Tendrás que centrarte más y profundizar en tus proyectos. En el amor alternarás momentos tranquilos e íntimos con tu pareja con otros tensos en los que los celos pondrán a prueba vuestra relación. Tu vida sentimental se puede complicar si no hablas claro a tu pareja. Tendrás que esforzarte para no enfadarte con tu familia pero todo saldrá bien. Podrías sufrir dolores de cabeza a causa de tus nervios, debes calmarte. Podrías captar toda la energía negativa de tu alrededor, debes protegerte. Tienes una racha excelente de energía y vitalidad gracias a los astros. Tienes que dar paseos al aire libre y hacer más ejercicio, cuida tu salud. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.